El Plan Integral de Limpieza por Barrios ha llegado al balconcillo a las Casas del Rey, por lo que la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, pide en primer término que los vecinos comuniquen al Ayuntamiento cualquier graffiti que haya que limpiar o arreglo que se tenga que realizar. Para el equipo de gobierno actual y para mí personalmente, todos los barrios de Guadalajara y todos los ciudadanos de Guadalajara son barrios de primera y son ciudadanos de primera. Por lo tanto, todos, absolutamente todos, van a tener este tipo de labores de limpieza integral. No con más dinero, porque estamos utilizando los mismos recursos. No se trata de utilizar más dinero, se trata de ser más eficaz y más eficiente con el dinero de los ciudadanos. Esta zona en la que las brigadas terminarán el año 2023 a buen seguro, en concreto, las Casas del Rey, tiene su dificultad para acometer labores de limpieza porque hay una parte pública y otra privada. Así lo explica el concejal. Dentro del barrio hay una parte que es privada de uso público, que también lo estamos trabajando sobre ello. Yo tuve una reunión con el presidente de la asociación la semana pasada, donde ya les constamos qué zonas eran, hemos delimitado y estamos actuando en las zonas públicas y el resto ellos lo saben, las comunidades lo que es suyo. Es decir, la zona de Soportal entienden que es de cada comunidad de vecinos y el resto áreas, plazas públicas, que no tengan edificaciones encima, pues actuaremos nosotros. Más de un mes ha sido la presencia de las distintas brigadas para acometer una limpieza a fondo en uno de los barrios de la ciudad, en el primero, el de La Llanilla, más de lo esperado. Y el resultado para anahuarinos ha sido satisfactorio. Se han limpiado 25 grafitis en cierres metálicos, puertas y cierres de garajes, centros de transformación, portales, incluso escaparates de comercios. Ha habido también limpieza de 220 pequeños grafitis en fachadas y mobiliario urbano, por ejemplo, los respiraderos del aparcamiento de Rufino Blanco, alrededor exactamente de 250 metros cuadrados en paredes de estos respiraderos. Se han reparado ocho papeleras, se han sustituido en La Llanilla cuatro papeleras que estaban rotas por vandalismo y en otras calles como en Doctor Fleming. Se han reparado 17 contenedores, entre otros en Virgen de la Soledad, Rufino Blanco, y se han sustituido tres contenedores. Además, hemos arreglado todos los desconchones del Paseo de las Cruces, se han puesto topes en aceras en 30 plazas de aparcamiento para que los coches no invadan las zonas de peatones, que eso era muy común e impedía la circulación de las personas de los viandantes por la calle. Se han sustituido volardos en zonas muy puntuales también del barrio de La Llanilla, bancos y papeleras en zonas que estaban muy demandadas, ensanchamiento de la acera en la calle Leina Serrano y también repaso a los bordillos en casi todas las calles. Y es que la alcaldesa recuerda que son muchos los barrios en los que actuar y grande la actuación de limpieza en profundidad a realizar, porque la situación asegura que se han encontrado ha sido de absoluta dejadez. Es verdad que a lo largo de los años, históricamente, todos los equipos de gobierno anteriores realizaban labores de limpieza integral en los barrios como mínimo una vez al año. Pues bien, en los últimos cuatro años no se ha realizado ninguna actuación de limpieza integral ni tampoco de mantenimiento y conservación de los barrios. Por lo tanto, era y sigue siendo un hecho en el momento actual que durante todos estos años ha habido una actuación de dejadez, de abandono, de falta de mantenimiento y de falta de conservación de lo que son los barrios de la ciudad de Guadalajara. El siguiente barrio será el de Aguas Vivas.